Esta canción tuvo un problema, y es que se encontraba ubicado en lo que es el terreno de la clase baja. Tras esto, la clase alta se molesta mucho y decide clausurarlo. Harían de este lugar un río de lucha libre, una arena de peleas en vecinas de gallos, pero finaliza siendo este teatro en la segunda cala. Diríjense por 1 agosto debut, el actor Mario Moreno Cantiglas. Cantiglas llega al escenario de Oaxaca y se establece aquí por el tiempo.